Buenas noches a todos chicos, esta es la primera clase del módulo intermedio, es la clase de plan de mercado, donde vamos a ver conceptos como el voz, touch, el subdireccional, el interconectivo y cómo se desenvuelve en diferentes temporalidades. Les voy a pasar a compartir mis pantallas, para que, para que observen, para que observen, dos, tres, listo, me confirman si se ve, creo que sí, listo, perfecto. Entonces, bueno muchachos, inicialmente lo más importante que debemos entender. La estructura de mercado es prácticamente impulsos y retrocesos. Dentro del universo y dentro del mercado hay una ley, porque es algo inquebrantable y que siempre es común. Es que independientemente de lo que sea, el mercado siempre va a ser impulsos y retrocesos. ¿Y qué embrenca con esto? Nunca va a subir infinitamente y nunca va a haber impulsos. Si está bajista, va a retroceder igualmente. Y tiene que retroceder, muchas veces son 50% del mercado. Entonces, sabemos que la estructura de mercado son los impulsos y retrocesos con un orden. Con un orden, una fractalidad, donde lo que vamos a ver, los conceptos que vamos a ver, nos van a dar ese orden. Entonces, si entendemos que el mercado se mueve en ondas, en impulsos y retrocesos, si vemos un impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, sabemos que acá podríamos tener una tendencia alcista. ¿Por qué? Porque los altos, los altos son cada vez más altos y los bajos son cada vez más altos. Entonces, esa es la característica principal de la tendencia alcista. Y entonces nosotros acabamos de trabajar el primer concepto. Y es el BOS. ¿Qué es el BOS? Break of Structure. Rompimiento de estructura. Lo que nos quiere referir. Entonces, el Break of Structure, chicos, nosotros cuando tenemos ya el mercado, nosotros identificamos precisamente un máximos, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo. Si yo estoy ahora mismo en el precio acá, ¿cuál fue mi último rompimiento? Ya sabemos lo que es el rango operativo. Entonces, dentro del rango operativo, sabemos que este es mi rango operativo antes de este, de mi rango operativo y de este impulso. ¿Cuál fue mi último rompimiento? Mi último rompimiento fue alcista. ¿Por qué? Porque este impulso rompió mi anterior máximo. ¿Y cómo lo rompió este rompimiento? Acá hubo un rompimiento de estructura, de la estructura que, del máximo prácticamente. Y entonces, esto lo marcamos como un Break of Structure. ¿Cómo marcamos esta línea? La marca, recordemos que la línea la tenemos acá, la línea, la Trendline. El click, si queremos ponerla recta específicamente del mismo chip y ya se hace recta, le podemos dar doble click, acá ponemos el boss y podemos ajustar, pues ya por gusto, si es para alcista le pongo el boss arriba, si es para bajista le pongo el boss abajo. Lo pueden configurar Top Center y ahí ya lo tienen todo configurado. Esto sería prácticamente un boss, un rompimiento. Dentro, entonces, ¿qué pasa? Dentro del precio, yo voy a ver muchos. El precio viene, el precio viene, me hace así. Y dentro de todo esto, esto es un boss, 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 esto es un boss. Y en algunas academias, algunos conceptos, combinado con el Choch, que ya se los voy a mostrar, a veces confunden esos dos conceptos. Pero entonces, todo lo vamos a aprender desde este ámbito, desde esta línea, como unas pequeñas cositas, ¿no? Voy a entender que lo plantean desde diferentes formas. Pero entonces, el Break of Structure, ¿cómo sabemos cuál? Ahorita con el Choch podemos saber que podemos quizás medio confundirnos inicialmente, ¿cuál es un boss o cuál es un Choch? Entonces, ¿cómo sabemos realmente cuál es un boss? El boss es el rompimiento de máximo o mínimo a favor de la tendencia. ¡Ojo! A favor de la tendencia. La tendencia, ¿cómo está? Alcista. ¿Dónde rompió el alto? O sea, a favor de la tendencia. Es un boss, un boss, un boss. ¿Por qué? Porque cuando el precio haga esto, esto ya no es un boss. Esto es un Choch. Y cuando el precio retroceda y haga esto, esto no es un Choch. Esto es un boss. ¿Alguien entiende alguien que me diga por qué esto es un Choch y por qué esto es un boss si es que alguien sabe? Coméntenme, chicos. Pueden hablar o pueden escribir. Lina, 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 Alex, cuéntenme, cuéntenme. ¿Saben por qué esto es un Choch y esto es un boss? ¿La diferencia? ¿La tendencia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ahí acaba la tendencia? ¿Puede ser? A ver, Alex, ¿tienes alguna respuesta? Bueno, mira. Acá, sí, es un Choch porque acabará tendencia. ¿Por qué el Choch rompe la elección contraria? Correcto. Los dos están en lo correcto. Y ahorita, ¿por qué este es un boss y no es un Choch? Sebastián, Alex, Lina, coméntenme, coméntenme, qué tal. ¿Por qué este ya es un boss y no es un Choch? Porque ahí ya está, por favor, la tendencia, dice Alex. ¿Qué dice Sebastián y qué dice Lina? ¿Para que no hagamos la subtra más macro? Exacto. Entonces, ahí ustedes lo dijeron, chicos. ¿Cuál es el concepto del Choch? Ya lo vamos a escribir. Yo lo escribo, lo podemos escribir Choch o Choch así yo. Yo prefiero escribirlo así. ¿Qué significa? Change of structure. ¿Qué significa esto? Un cambio de estructura. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué el break of structure es un rompimiento de estructura a favor? Pero el Choch es un cambio de estructura. es el rompimiento de máximo o mínimo en contra de la tendencia. Prácticamente, chicos, es eso. Veamos esta tendencia. Alcista. Vos, vos, vos. Alcista, alcista, alcista. Un rompimiento hacia la baja que rompe el mínimo en una tendencia alcista. Es un Choch. Me cambió la estructura. No me la rompió a favor. Me la cambió. Por eso es un Choch. ¿Qué pasa? Como ya está bajista por este rompimiento, el precio va a venir ya no a romper máximos sino mínimos. Y por eso, ya este vuelve a ser un BOT. Porque ya estamos ya estamos en tendencia bajista. Digo que prácticamente ahí está el concepto de lo que es el BOT. Lo vamos a ver en los mercados ahorita mismo cómo se desenvuelve. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, digamos, vamos a ver por acá en este Vindex. Vamos a ver este ejemplo. Este ejemplo va a estar acá. Vamos al precio en esta tendencia. Es una tendencia bajista. El precio, ¿qué hace? El precio deja un máximo, un mínimo, un máximo, un mínimo, un máximo, más, un mínimo. Que bueno, es que esto está muy macro. Mejor lo otro lo podemos ver acá. Te deja acá uno. Un máximo, un mínimo, un mínimo, un máximo, un mínimo, un máximo. Un mínimo, un máximo, un mínimo, un máximo, un mínimo, un máximo, un mínimo, un máximo, un máximo, un mínimo, un máximo, mínimo, un máximo. Máximo. Bueno, acá seguimos, ¿qué pasa? Tenemos esa estructura. Nosotros para verla mejor Vamos a correrla por acá Listo Esta es la estructura que tenemos en el precio Nosotros acá que tenemos Si el precio acá estaba bajista Es un boss Vamos a identificar Empezar a identificar Esto es un boss Esto es un boss Acá no hubo nada Acá Este Un touch Un boss Y acá podemos tener también Ya varios boss Prácticamente Eso es lo que ahorita mismo tenemos Vean Boss Un boss Un boss Shots Boss 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 ¿Por qué? Porque ha estado el cifra El cifra El cifra El cifra Yo creo que con eso queda bastante claro El concepto de los boss Y los chots Ya con esto Pasamos al concepto Del impulso direccional Y retroceso correctivo Tengamos algo en cuenta Y es que el mercado Es fractal Para las personas no sepan Que es la fractalidad En pocas palabras Vamos a preguntar sobre ello En pocas palabras Es que el mercado Repite los mismos patrones En diferentes temporalidades Entonces el mismo patrón Lo puede cumplir en 24 horas Como lo puede cumplir en una hora Como lo puede cumplir en 15 minutos Como lo puede cumplir en 5 minutos Y así Entonces ¿Esto qué significa? Esto significa Que el mismo boss Shots Los patrones que buscamos Así mismo Como funciona En las ondas chiquiticas Que vimos por acá En todo esto Que es el mismo También funciona En las ondas En las ondas grandes También en altas temporalidades Acá es un boss Pues posiblemente pues acá esté Llegando a zona de demanda Para Venir Y como es un boss Boss Rango operativo Zona de demanda Zona 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 Original Original Que ya lo vamos a ver Para posiblemente De romper el máximo Podríamos tener ese 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 Esa interpretación Del mercado Y gracias a este boss Esa estructura del mercado Pero bueno Ya eso es lo que creo que tengamos en cuenta En cuanto a la Para la calidad del mercado Tenemos Gran variedad Tenemos muy gran variedad Ya que lo podemos trabajar En todas las temporalidades Dentro del impulso direccional Nosotros tenemos Los conceptos chicos Muy fundamentales Recuerden Los que sus conceptos Se aplican tanto Para éxitos sintéticos Como para cortes Tenemos Los impulsos Direccionales Y los Y los retrocesos Correctivos Dentro de los Como todos chicos Sabemos Y entendemos Que el mercado Se mueve por impulso Retroceso Impulso Retroceso Impulso Retroceso Una tendencia alcista Pulso Retroceso Impulso Retroceso Impulso Retroceso Una tendencia Baja Dentro de estos Impulsos Y retrocesos Es lo que nos puede generar Hay un Hay dos Hay un tipo de impulso Y un tipo de retroceso Específico Que es Entenderlo Nos puede ayudar A sacar Muy buenas operaciones Una muy buena Probabilidad De entender La ira Y hacer un precio A un nivel Mayor ¿Por qué? Porque Dentro del precio Dentro Entendiendo Que el precio Es fractal Sabemos Que en este Impulso El precio En microtemporalidad Me va a generar Más impulsos Y retrocesos Y dentro De los impulsos Y retrocesos El precio Puede hacer Muchos indicados El precio Hace así El precio A veces Hace directamente Así El precio A veces Puede hacer Así Puede hacer Miles Miles De tipos De impulsos Me va a entender Y retrocesos También puede hacer Muchos tipos De retrocesos Y acá es donde Entendemos un patrón Que es el impulso Direccional Y el impulso Correctivo El impulso Direccional Chicos Es un impulso En el cual El precio No toca Ni sus máximos Ni sus mínimos Al retroceder Que me refiero Con esto Vean Dentro de Dentro de Acá el impulso Tiene mínimo Máximo 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 Va dejando Su zona En sus retrocesos Que son Estos El precio Nosotros acá Tenemos una zona De orden El precio No toca La zona No llega Me deja Un espacio No llega Me dejan Estos espacios Me dejan Estos espacios ¿Por qué? Porque va Fuerte Y cuál Y este es El impulso Direccional Y cuál Es la característica Del impulso Direccional Se desarrolla Cuando va A favor De la Dirección Máxima Y esos Son los Impulsores Que vamos A tomar ¿Cuándo Los vamos A tomar? Cuando Identifiquemos Los retrocesos Correctivos ¿Cuáles son Los retrocesos Correctivos? Se desarrolla En los retrocesos Literalmente Se desarrolla En los retrocesos ¿Y qué pasa? ¿Cómo es este tipo De movimiento? Lo contrario A lo que veíamos ¿Por qué? Nosotros decíamos Que acá Los máximos Y los mínimos No tocaban No generaban Esa unión Pero a diferencia Del retroceso Correctivo Del retroceso Correctivo Es porque Si ven En el retroceso Estén Esa zona Si viene Y me la mitiga Si viene Y la toca Viene y la toca Viene y la toca Mitiga todo Por decirlo de alguna manera Entonces Esta es la forma De identificar Un retroceso Correctivo Y esta es la forma De identificar Un impulso Direccional Y cómo lo podemos Ver en el mercado De alguna manera Si esto va a favor De la tendencia Y es un retroceso Entonces nosotros ¿Qué tenemos? Tenemos lo siguiente Si nosotros Vemos un impulso Retroceso Impulso Retroceso En una hora Nosotros ¿Qué vamos a notar? Que posiblemente Lo que es Este impulso Vamos a tener Algo así Vamos a tener Posiblemente Retroceso así ¿Por qué? Porque sabemos Que vamos a favor De la dirección Tomamos la zona Correctiva Y vemos Que el retroceso Es correctivo Es un movimiento Correctivo Y asimismo Podemos tomar Los impulsos Bien fuertes Para romper Este máximo Tomar ganancia Y acá tomar Zona decisional Y zona original De la medida ¿Cómo podemos Ver esto En un mercado? Lo podemos Ver De la siguiente Manera A ver Vamos a ver Entonces En todo Esto Lo que es Todos estos Impulsos Me habré dejado Y seguro Me habré dejado Bastantes Tengamos en cuenta Un punto Muy fundamental Muy 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 Fundamental Y es que No es ley Que siempre Va a ser Direccional Y siempre va a ser Correctivo Va a haber Van a haber Incluso a veces He visto Movimientos Correctivos Yendo a favor De la tendencia Pero No es Nada común No es nada común Lo más común Es que cuando Ustedes lo vean Con este patrón De impulso Direccional Retroceso Es porque Hacia donde va El direccional Va la tendencia Donde está el correctivo Y el retroceso Pero Realmente Pero entonces En todos los movimientos No lo vamos a ver Desarrollado Lo vamos a ver Desarrollado Ya En lo que es En la mayoría Y no le debemos Tener paciencia Para esperar Entonces Acá veo El primer movimiento Vean Chicos El precio viene Me genera Un impulso Un retroceso Y un impulso Este impulso Me genera Un boss El boss Me genera Ya entiendo Que al retroceso Yo tengo Esta zona Este mínimo Y este máximo Como rango operativo Para volver A mi zona Vean esto Vean esto Chicos Este impulso ¿Cómo fue? Vean cómo fue Direccional Vean cómo fue Direccional Que incluso Que incluso O sea No tocó nada O sea No retrocedió Se impulsó Este Este es el retroceso Porque Y vean Este es el retroceso Conectivo Por decir de alguna manera Que es una acumulación Un retroceso Impulso Impulsó Direccional Y nosotros diremos Uy pero el retroceso Fue fuerte No fue correctivo Si fue correctivo Solamente Que el impulso Direccional Lo dio muy rápido El retroceso Lo dio muy lento Porque No El retroceso No tiene que ser así Vean cómo fue Ese es el retroceso Correctivamente Para llegar a la zona A inducir La zona ¿Qué? La zona Decisional Vean acá Podemos ver Esa tendencia Que va a favor De la De la corrección Y rompe Ahí ya tenemos El primer movimiento Ya tenemos El primer movimiento Direccional Con impulso Coractivo Y bueno Posiblemente Si buscamos Vamos a verlas Digamos acá Vemos el mismo patrón Digamos este mismo patrón Que vemos acá Veanlo acá Precio llega Con fuerza Pulso Retroceso Retroceso Retrocediendo Correctivamente ¿Cuándo subió Otra vez Al inducir Este mínimo? Pá ¿Y cómo Y cómo subió? Direccional Con fuerza Listo Nuevamente Vemos acá El precio Que viene bajando Viene bajando Viene bajando Y vemos Veamos cómo Este impulso Fue direccional Fue muy fuerte Este impulso Retrocede Correctivamente Y se impulsa Nuevamente ¿Qué pasa? Vean el precio Cómo retrocedió Correctivamente Impulso direccional Zona ¿Cómo se impulsó? Fuerte De forma direccional ¿Hasta cuándo? Con precio Mínimo Listo Toma de ganancias ¿Cómo retrocedió? Correctivamente ¿Hasta dónde llegó? Me in Toqué Ah no Porque me acabas de impulsar Zona de oferta ¿Cómo se impulsó? Fuerte De forma direccional Medio Mínimo Toma de ganancias Vino Se impulsó De forma direccional Con precio Mínimo Zona direccional ¿Cómo retrocedió? Correctivamente ¿Qué hizo? Acá Acá en este caso No se impulsó de una Pero Terminó Tomando Creo que este fue un profit Que tomamos ayer La señal es premio Que cumplió apenas Creo que sí Creo que este producto Lo tomamos Y es cuestión De practicarlo E interpretarlo Es cuestión De practicarlo E interpretarlo Porque cuando nosotros Tenemos Tenemos la unión De todos estos conceptos Es cuando podemos Hallar Hallar bien Todo Y ahí es como Como les digo chicos Podemos ver muchas veces Un impulso Un impulso direccional Y que dentro De ese impulso Direccional Estos retrocesos Se dan correctivos Y estos Impulsos Se dan direccional Y los retrocesos Correctivos Empiecen a fijarse En esto Cada vez Que ustedes operan Los mercados Empiecen a observarlo Empiecen a analizarlo Empiecen a aplicarlo Les puedo decir Les puedo decir Que no hay mejor No hay una de las mejores De las mejores Modelos de entrada Que tengo De las rednas La redna La redna De literalmente El mercado La operación Es que el impulso Se va a direccionar Y el retroceso Se va a correctivo Si yo tengo Este modelo de entrada Y tengo un contexto Macro A favor de lo Que me está dejando De la tendencia Vea Acá hay un original Y acá hay un decisional Y solamente Va a pasar dos cosas O me está ya acá En el decisional O me toma Inducción O me está ya En el original No hay más Y la gran mayoría Sea lo que sea Me va a hacer Alguna de estas dos O tomamos Una operación Donde tomemos las dos O O Esperamos Gracias A la macro Fatalidad Que tenemos Y a la estructura De mercado Que es muy fundamental Chicos ¿Qué pasa? Acá En todos estos rompimientos Mínimos Tenemos un boss ¿Y qué significa el boss? Que el próximo rompimiento Va a ser bajista también Bajista también Bajista también Bajista también Bajista también Pero qué pasa Cuando el precio Llega Llega acá Sube Y me rompe Esto acá Me genera Un shock Y me hace entender Que cambia la tendencia Y el precio Retrocede Y acá Es donde nosotros Tenemos confirmación De entrada Para entrar a favor De la tendencia Y coger este máximo Con una confirmación Este modelo De entrada Chicos Vean Uno va Veanlo Practíquenlo Forex Iglesias Sincléticos Lo mejor Que pueden encontrar Realmente Les puedo decir Que gran parte De la práctica Que he hecho En el próximo De entrada Y gran parte De lo que Se seguirá Haciendo Está en ese Mueve De entrada Cada vez Lo va a Estreo más Hay detalles Hay otros detalles Pero Este es un Mueve De entrada Muy Que funciona En todo lado Y ustedes Quiero que se Fíjen También En otra cosa Cada vez Que vean Los mercados Intenten Buscar Y Identificar Lo que Es A ver Hales una Conciencia ¿Cuál es la temporalidad Para tomar Misiones En el mercado? Eso lo vamos a ver En otra clase Pero Son diferentes Se interpretan De forma distinta No hay una mejor o peor Se interpretan De forma distinta Y se toman Unica decisión Entonces Eso lo vamos a ver En el estilo De trading Que es más Swing Scalping Intraday Como se dicen Las temporalidades Cómo las interpretamos De cómo ya no funcionan Cómo las alineamos Etc Etc Pero Pero pues Eso lo veremos En una próxima Casalina Entonces Ustedes Lo que pueden hacer Lo que pueden hacer Chicos Es buscar Lo que son Cuando vean Impulso Retrocedor Impulso Digamos que ven la tendencia No saben nada más Pero ustedes saben Que es calcista Simplemente saben Que es calcista Y que está Retrocediendo Correctivamente Así no tengan Un impulso Direccional Echenle ojo Analícenlo Analícenlo Cuando llegue A la zona Original O analícenlo Cuando haga Un rompimiento A ver Si Si cumple Rampo El máximo Y luego Me dicen Que tanto Se aplica Un pequeño dato Chico Que les quiero decir Es que Nosotros Dentro del curso Y dentro de la academia Nosotros estamos Comprometidos Con su crecimiento Tanto mental Como personal Como de trading Y es fundamental Que ustedes también Estén en el mismo Compromiso Para poder Generar Un Manifestar Un crecimiento Muy grande En sus días Y en las historias De esto Dentro de esto Nosotros Dentro del curso Ustedes saben Que es un único pago Y nosotros Dentro de ese único pago Incluimos El Discord Que es donde Manejaremos Toda la comunidad Donde vas a poder Ver mis análisis Mis entradas Modelos Entradas Cómo practicar Tener espacios Para hablar Con otros Estudiantes Espacios donde Haremos llamadas Donde haremos análisis Donde subiremos señales Un poco más Complementado Y completo A comparación De lo que puede ser Quizás Un canal de Tener Entonces Para que Todas las personas Que estén viendo El video grabado En vivo Ya Nosotros Ya le vamos a enviar Todo el tutorial Para los fans Que se van Como el Discord Y demás Y les estaremos Enviando Información Entonces Para que Tengan en cuenta Chicos Que es súper Fundamental Que estén Muy activos En el canal Porque ahí En ese círculo Que ustedes van A crear Con nosotros Y con los demás Estudiantes Es donde está Es donde está El verdadero crecimiento Pero eso lo veremos También También Después Pero una vez Dicho esto Chicos Podemos aprender En esta clase Resumiendo Lo que es El voz El chocho El impulso Direccional Y el retroceso Correctivo De una forma Profunda Clara Y concisa Lo pudimos ver Cómo se Interpretaron En los Mercados Y cómo Y cómo lo pudimos ver Y si estuviéramos Operando O si hubiéramos Podido sacar Profit Para que Entendieran Más o menos Cómo estas líneas Estos modelos De entrada Se ven En real En veras Japoneses Entonces Con esto Chicos La clase La clase Queda finalizada Espero les haya gustado Yo voy a cortarle en vivo Y vamos a hacer La parte de preguntas Digo Voy a cortar la grabación Entonces A ver Nada muchachos Que tengan Un excelente día Nos vemos En la próxima Clare